Facebook es la red social por excelencia, mediante ella podemos ver las fotos y videos o hasta enlaces de información importante de alguna página en específica. Sin embargo, el dolor de cabeza algunas veces sucede cuando queremos loguearnos ya sea en un celular nuevo o simplemente una laptop y no recordamos algo tan esencial, nuestra contraseña. Hola, mi nombre es Rommel y hoy te enseñaré los pasos para recuperar tu contraseña de Facebook por correo electrónico, número de celular o sin ambos. Muchas veces cuando compramos una nueva laptop o simplemente un celular para loguearnos en la página o app de Facebook es necesario colocar nuestra contraseña y clave. En otros casos, si dimos acceso a nuestro celular, a la red social, también lo podemos hacer con el teléfono. Sin embargo, si fallamos repetidas veces, nos puede bloquear Facebook, la cuenta o simplemente limitar el acceso a ella con el objetivo de protegerla. ¿Sabes cómo acceder a Facebook si te olvidaste la contraseña mediante correo electrónico, número de celular o sin ellos? Pues hoy te enseñaré este simpático truco. En el caso que quieras que se te mande un enlace con la contraseña a tu correo electrónico, lo primero que hay que hacer es ingresar a la página o aplicación de Facebook. Luego, haz clic donde dice Olvide la contraseña. En ese momento, deberás colocar el correo electrónico o celular para que se te mande un código de acceso y así puedas restablecer con una nueva contraseña tu cuenta. Pero no lo olvides para evitar futuros convenientes. Sin embargo, si no cuentas con ambos o no recuerdas exactamente con qué correo electrónico o número de celular te logueaste o ya perdiste acceso, tranquilo. También hay una manera para acceder si no tienes ambos. Para ello, deberás ingresar a dos enlaces. En el primero de ellos, deberás colocar tu correo electrónico de contacto, así como describir el problema e incluso adjuntar una captura de pantalla de que no puedes acceder a Facebook con el correo que manejabas o número de celular. Para ello, te dejo el enlace en la parte de abajo. Asimismo, en caso hayas perdido acceso completo a tu cuenta, deberás adjuntar una copia de tus documentos de identidad de tu país, tanto en la parte frontal como en la principal o reversa. De esa manera, Facebook podrá comprobar tu identidad y así empezar la recuperación de tu cuenta. El enlace también te lo dejo en la descripción. Cabe precisar que para estos dos últimos accesos, pueden pasar hasta 48 horas en recibir una respuesta de parte de Facebook. Por ende, deberás tener paciencia en caso no recuerdes la contraseña o ya perdiste acceso a tu correo electrónico. Si te gustó este sencillo truco de cómo recuperar tu cuenta de Facebook sin tener la contraseña, el correo electrónico o número de celular, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Asimismo, en caso no puedas acceder a ninguno de estos métodos, simplemente contáctate con Facebook. Hasta la próxima.